Producto del piso resbaladizo, el conductor de este camión de basura correspondiente a la empresa contratista para el municipio de Viñalmar de recolección de residuos domiciliarios en el sector, perdió el control al momento de bajar por esta pendiente en Calle Los Aromos en Chorrillos. Al interior del vehículo iban tres funcionarios de la empresa quienes resultaron ilesos. El piso, el terreno resbaladizo no acompañó, peso de camión, llovizna, agarró el vuelo para abajo con esta máquina, afortunadamente pudieron pararse acá, si no, pues ha sido otra la historia. ¿Es que ocurre un hecho así? Para la municipalidad sí, más particulares, un año atrás, me parece dos años atrás que también pasó lo mismo. El vehículo terminó en un domicilio que se encontraba sin habitantes, ya abandonado hace por lo menos unos 10 años, según lo declarado por los vecinos del sector. Siempre hay problemas. Usted ve las secuelas que han dejado ahí al frente, mire, la casa ahí, han chocado ahí, después chocan más abajo, así van. Mire la vereda como está al frente, siempre. Es un peligro oído cuando llueve. Tras esta situación y una seguidilla de accidentes en esta intersección cada vez que llueve, los vecinos de Chorrillo manifestaron la necesidad de realizar modificaciones en esta vía. Da miedo y constantemente, como te digo aquí, los autos resbalan constantemente y se coletean hacia atrás, entonces chocan con los que vienen subiendo y con los que vienen bajando. Y no han arreglado la calle, pues deberían colocarle esas cositas para que no resbalaran. Minutos más tarde, un choque de mediana energía entre dos vehículos menores se registró en ruta a Las Palmas en dirección a Concon, pasando el túnel Jardín Botánico de Viña del Mar, generando atochamientos en el lugar producto de la emergencia. Uno de los conductores involucrados relató molesto por el hecho sucedido pasada a las 11 horas de este martes. Yo por evitar chocar al oso que se tiró contra el tránsito, chocar al caballero, si yo venía bajando, no venía rápido, si está lloviendo, y el loco se tiró contra el tránsito, y por esquivarlo a él, se me vino el auto para acá y lo choqueo, para no chocarlo de frente, le pegué al lado, pero no fue culpa mía el agua. ¿Tú estás bien? Yo estoy bien, si yo estoy bien, estoy bien, estoy bien, si yo no me bajo nada, pero gracias a Dios no me bajo nada. Producto del impacto, el otro chofer involucrado tuvo lesiones leves, que fue atendido oportunamente por el equipo del SAMU que concurrió a este lugar, debido a la poca precaución de los conductores que circulan por este concurrido camino, pese a las intensas precipitaciones que cayeron en la zona.